El proyecto de la mula al avión parte de una cita que hiciera Le Corbusier. Él desarrolla un croquis, un boceto muy rápido, en el que dibuja una mula y un avión. Esto sintetiza de alguna forma un salto abrupto que él vio entre tecnologías cuando visita Colombia. Nosotros tomamos esta cita para hablar de tecnologías obsoletas y de un país desconocido en un 55% que incluye la Orinoquía y la Amazonía y nos enfocamos en la aviación. Para la decanatura el premio Luis Caballero es importante porque es la primera vez que un colectivo es nominado. Invitamos a todos los artistas a participar en la próxima edición del premio Luis Caballero de la Alcaldía de Bogotá por medio de Edartes, porque es una muy buena posibilidad para realizar un proyecto con tiempo serio, con el cual se puede investigar, crear.